Quieres una aventura, quieres mi bam 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 Ay yeah, solo voy a darte y mucho menos mi amor Quieres una aventura, quieres mi bam 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 Ay yeah, solo voy a darte y mucho menos mi amor Quieres una aventura Tú me quieres, me quieres para ti Tú me quieres sin conocerme así Eso no te voy a creer a ti No, no Mis brazos no van a ser para ti Mi cuerpo nunca va a ser para ti Mi amor nunca va a ser para ti